Bueno, y también en la ciudad de Santiago han surgido opiniones encontradas en torno a la extensión del mercado de las pulgas hasta enero. Algunos consideran que es demasiado el plazo que se ha otorgado para la reubicación de estos venduteros, alegando que se sentían aliviados con la posibilidad de librarse cuanto antes de dicho mercado, que lo han catalogado como una cueva de ladrones sucio y desordenado, mientras que otros se muestran a favor de que el mercado se mantenga estos próximos meses. Estos explican que se sienten identificados con los cientos de vendedores que acuden a este punto en busca de recursos del día a día a través de las ventas. Hasta febrero debieran de dejarlo, porque así estas personas tienen más oportunidad. Yo los días de feria vendo menos por la gente que tengo, que me tapan mi negocio, pero como le digo, yo también quiero que ellos vivan. Eso no, es más, las personas creo que vienen a buscársela de una manera mala que lo que vienen a comprar. No, ellos deberían de quitarlo de una vez, porque los que están hablando mucho no saben lo que nosotros estamos pasando aquí. Recordamos que este miércoles se acordó que este mercado sería trasladado a la avenida hispanoamericana y con esto se busca descongestionar el sector de Pueblo Nuevo, colaborar con la limpieza y la desarrabalización de esa parte de la ciudad, aunque por supuesto se dio como plazo límite el 5 de enero de 2017. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!